Nos venimos a hacer una pesca con línea de mano, estoy aquí con el Juanito, el heredero de Osman, Kender y Osman por allá presentes. Bueno muchachos, vamos a hacer una pesca con línea de mano el día de hoy, a ver cómo nos va. No nos pudo acompañar Ever, tenía unas obligaciones que hacer y pues lamentablemente no pudo venir, pero vamos a estar intentando hacer una pesca el día de hoy. Tenemos una mañana muy hermosa, vamos a bajar unos dos kilómetros de río, así que disfruten de este video. Denle like si les gustan estas aventuras. Muchachos miren, Kender estuvo tirando la atarraya para sacar carnada antes de pescar y les voy a mostrar una de las carnadas que han caído. Nosotros por muchos años a estos que se parecen a la sardina le hemos dicho machaca, pero no son machacas. No sé cómo las conocen ustedes, nosotros les decimos machaca en este río. También no aguantan casi nada fuera del agua y ya quedan sin vida. Pero nosotros esperemos que nos sirvan. Esa carnada es muy buena para agarrar lo que es la vaca, cada lo que le decimos vaca que son los bagres. Y lo que va a hacer ahorita Osman es sacar el gusano de la corriente para pescar también con gusano de corriente. Así que nosotros ahorita vamos a ver si bajamos la lancha por esta parte del río. Mientras Osman se pone a buscar el gusano de la corriente. Yo me rebusqué, yo creo que es la ponzoña de drovalo que le queda. ¿De filín? Es peor. Mira pues mejor es el remodelazo. Aquí está Pachito. Bueno señores, creo que ya tenemos carnada suficiente. Ahí Kender terminó de hacer los últimos atarrayazos y Osman ya trae el gusano completo. Bueno, había buena pepesta. Sí. Creo que vamos a bajar a unos puntos aquí. Y vamos a hacer un asado. Ponemos así una carnita de cerdo para hacer un asado porque nos hemos desayunado y tenemos algo de hambre. Así que esto se va a poner muy bueno. No, suficiente carnada. Excelente. Uy. Bueno muchachos, tenemos el primer punto. Aquí vamos a empezar a pescar. La carnada que va a estar utilizando por el momento es gusano. Yo probé un gusano, Néstor, voy a probar. Vos con una machaquita puesta, mira. Ponela a bosquete. Cuidado. Bueno, Juanito, ¿cuál vas a tirar vos? Estaba de peso, te lo tienes que tirar. Dale, pues. Esta es la traje. ¿Tienes que tiré? Con machaca. Dale, pon una machaca. Con la machaca, gente. Mueve rápido. No, pero miras que como tiene un olor bien fuerte. ¿En la colita o en la nariz? ¿Y dónde la pongo, tío? No, pero también. ¿En la nariz no creo que funcione? Es muy tirgadísimo. ¿En la cola, entonces? Bueno, muchachos, ya empezó la pesca. Aquí vamos a estar disfrutando. Sí, sí, sí. Dale. Juanito va a pescar un puro pedacito. Segura vaca, viejo. No, hombre, mejor saca la cuerda primero. Mejor saca la cuerda. Sí, mi cuerda, Juan. Ah, de que no se vaya, ¿eh? No, saca cuerda primero. Si no, se encarga. Viene, 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 viene. Sí. Primer pique, primer pique. Buah. Alguna mojarra. Filín. Ahí está, acabando de tirar. Viene, amigos, ahí viene, amigos, ahí viene, amigos. Ahí está. Mojarra va. Vaquita. Filín. No, está bueno. Ah, no, está buenísimo, viejo. ¿Verdad? Entonces no voy a poder hacer el asado ahorita, todavía lo vamos a hacer junto con el frito. Sí. Pero también. Al que quiera comer carne, pescado. Qué buen salón, Jesús. Qué buen salón. ¿Funciona esa misma carne todavía? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, muchachos. Ahí viene la primera capeta. Ah, traemos buenos cocos de bozman. Bueno, muchachos. Denle like si les está gustando, por favor. Ahí está la primera capeta, siempre con bozman. ¿A qué a ti le va a picar? Va a hacer una vaca con una vaca. No, no, es una chulada de arenca, le dicen también a esa que hoy van a sacar. Cárdenas arenca. Miren, qué belleza el carne del gusano que tiene ahí. ¿Juanito, cómo vamos? Nada, todavía. Siento que me están pecando más, pero... Un montón de pepecayos. Bueno, 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 amigos, ahorita es que no he fallado tiros, man. Este es el que acaba de hacer justo ahorita y ya trae otro. Nadie me voy a poner tal vez ya, pero sí. Pero puede ser filín. Está activo el pique y eso me gusta. Y lo que me gusta también es que nos soltamos donde estábamos amarrados. Vaquita, mira. Vaquita, esta sí vaquita. Chulada, mira vos. Qué decir, este punto está bueno. No, es que el filín, él llega como a... ¡Ay, pucha! ¡Ya te fui yo, viejo! Ya, vos. Hasta me tronó el dedo. El pellejito. Dale, ahí está. Ahora voy a enseñar dos capturas ya. Dos capturas de la mamana. Solo nos va quedando Kender y yo, ¿no? Y Juanito. Es que estás haciendo un tirito, man, tan precioso. ¡Pues mí sí! Y viene la tercera captura, amigos. Viene la tercera captura. ¿Está un filín, sí? Pues yo creo que, Kender, que va a ser el momento que cambies a gusano, fíjate, viejo. Sí. A mí, tan filín, sí. Está bueno, fíjate. Ya, ya. Está muy bueno. ¡Y, qué te, qué te, qué te, qué te, qué te! Te estás picando, viejo. Sí. Uy, que se enganche bien. Bueno, hay tres capturas solo con Juan, man. ¿La está llevando? No, ya no. No soltó. Ah, el filósteo, pero tú ya está poniendo. Filín, ¿puedo hacer ese? ¿Puedo hacer Filín? Bueno, Filín, ni una vez. No, no. Juan, Juan, Juan. No, no quieren la de Kete. Se la está llevando, mira, oh, se la está llevando, mira. No, ya está, sí, está chula, oh. Filín. Filín, ¿esa Filín, Kete? ¿Viste? Ahí viene, 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 bien. Sin cortes. Salió la segunda. Un filencillo, eh, güey. Sí, hombre, te dijimos que era Filín. O una vaquita, pero no, ese es Filín. Sí, no, no. Te quedas del cero, Kender. Sí, es de esos que ni los queremos ver aquí, creo yo. Pues no se ha flotado. Está bueno. No, está bueno. Bueno, Juanito, queda solo vos. Se trajo la machaca. Vamos a dejar ahí para que la disguste. Disguste. ¿De gusto? ¿A que la disguste? Disguste. Bueno, muchachos, está bien activo el pique. Si les está gustando esto, ya saben. Bueno, cambiamos de punto. Aquí vamos a estar. Ya estábamos de aquel lado y nos venimos para este lado. Voy a salir a juntar un juego porque yo tengo un poco de hambre. Entonces vamos a empezar a asar el puerquito. Bueno, estamos buscando leña para hacer el asado. Tenmos barro. Lo bien. Como es unIR que es, nos parabén. En cuanto a un gran kamers. ¡Terminamos! ¡Vad ja! ¡Vad ja, Rafael! ¡Vad ja, Rafael! ¡Vad ja! ¡Vad ja! Es que era mojada, pero no. No, es más grande el pepe. ¡Muara! Que pesca. Que pesca, boda. Uy, Juanito. ¿Cuántas llevas ya? Primera. Que pesca más buena, una vaca grande. Echale el tambo. la nana de todas que anda bien bueno ya tengo braza suficiente para poner este adobado a pasar ahí está bueno esto solo va a ser una media para mientras hacemos el pescado que agarremos muchachos oman de verdad eso es chechen no para cortar un palo si toque la leche mano que es el chechen osman explicándonos el que es alérgico te escapen morir es chechen eso no me va a hacer nada es un árbol muy venenoso tiene una leche muy hay del blanco y del negro chechen blanco y chechen negro este es del blanco es un árbol que hay en las selvas peteneras y pues yo recuerdo que osman cuando se ha untado ese le ha hecho llaga y le ha deshecho la piel este son los ronches el que si te da llaga es el negro el chechen negro va bueno ya está arrasado veníamos preparados porque si no caía apestado bueno una media comidita y seguimos bajando el río que agarraste una mujer a negra si si la tiro si 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 bueno amigos terminamos de hacer el asado vamos a seguir pescando porque el día se nos va y tenemos que continuar Bueno señores, señores, señores Viene La primera después de la Comida que nos dimos, estamos aquí en esta corriente Que bajamos Bonita mojarra Solo tirate Bueno señores, cayó una mojarra De las negras Miren que bonita, esa está cayendo aquí En la corriente Ya se sacaron más gusanos para seguir pescando Pero ahí está la primera Lo que le veníamos tirando con Osman aquí es a sacar un Tepemechín Ojalá que sí caiga Ahí está Bueno a ver si sacas otra Voy a hacer que sea un tepemechín ¿Será? Sí Mira que jalón me pegó Tepemechín Uy tepemechín Uy Cayó el tepemechín Dios mío Qué lujo Yo le dije ¿A qué te viste tepemechín Que pierdas con jalón? Qué belleza Ahí está amigos ¿Cómo le llaman ustedes a este pescado? Acá lo conocemos como tepemechín Pueden dejar ahí los comentarios Hace años por ahí fue que sacó uno a Osman Y yo Se me fue y me dio una cachetada Bueno ¿Tú te puso? Sí ¿Tú te puso? Sí Sí No pierdas Así que era por acá ¿Tú te puso? ¿Verdad? Estás tirando lejos Obé Poco ¿Não ahorita? ¿Tú me puso? Gracias por ver el video. Bueno, este punto no ha querido caer, pero lo que vamos a hacer ahorita es juntar fuego para cocinar ya el pescado. Tenemos ganas ya de probar el pescado. No cayó mucho, pero hay para probarlo y no quedarnos con las ganas de comer pescado hoy. Bueno, entonces voy a juntar el fuego por este plan, Osman. Aquí. Pienso yo, porque ahí está muy disparejo. Bueno, vamos a juntar el fuego por acá. Así que vamos a hacer una fritanga, aunque sea para probar un pescado cada uno. No, pero solo ustedes dos van a hacer. Yo también. Claro. Ah, claro, viejo. Con agallas el pescado no lo como. Nadie lo come aquí. Bueno, no sé, ustedes, amigos, que están viendo el video, se comen el pescado con agallas. Sé que a muchos les gusta el pescado con agallas. Nosotros no estamos acostumbrados así. Bueno, señores, bueno, señores. Mientras estoy juntando el fuego, Osman acaba de sacar esta mojarrota preciosa. Pues no ha estado mala pesca. ¿Cómo va que te haga si lo limpiaste, viejo? Ya está. Es una rica comida. Uy, este también tiene gordura, viejo. Especial, mira, para llevarla para remedio. Tepemechín es muy bueno para el remedio. Bueno, ya casi tengo el fuego listo, muchachos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tepemechín. Adivina, ¿qué tiene? ¿Un pescado? ¿Un cangrejo? Sí, tiene un pescado. ¿Pero qué es que el pescado es? Una pepezca. Tiene una pepezca y tiene un blanco. ¿Un blanco? No, viejo, se comen los blancos ellos. Sí, vos, mira. O sea, yo nunca pensé que el tepemechín ni era carnívoro. O sea, sí, sí, carnívoro. Miren, amigos, lo que acabamos de encontrar. Pero nunca caen con pepezca. No. Pero si agarran el señuelo, ¿no? Este blanco se lo acababa de comer, mira, ¿no? Está puro bueno, ¿no? Mira, este estaba lleno. ¿Por qué agarró el... No, tenía hambre todavía. ¿Este es una mojarrita? ¿O otro blanco? ¿La parejita se comió? Sí, este es blanco, ¿eh? A ver, ponelo ahí, a ver. A ver. Ah, sí, dos blancos se había comido este tepemechín, amigos. ¡Uy, esto es! Ni da, vos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pescados. Ya no tiene más. Este sí es el Arturo, vos. Comía macizo este tepemechín. Qué lujo, ¿eh? Ahí está la manteca. Bueno, que te sovate con eso. A mi pasito. ¿Lo vamos a sacar, hombre? ¿Eso está bien? Bueno, muchachos, ya tenemos el aceite ahí. Aceite, manteca. Y nuestros pescaditos condimentados. Perfectamente. Ay, quedó bien, Osman. ¡Qué güey! Está bien. Bueno, vamos a empezar a meter el pescado. ¡Uh, uh! Ahorita, espérame. El Arturo, ¿eh? Bien, Artón, man. Es el pepemechín, sí. ¿Sí saben lo que es comer, güey? Sí, yo pienso que no eran. ¿No eran pancomelones? Sí. Ah, bien. Pero este pepe fría, este, está en el perero, ¿eh? Sí. Casi que cae en toroba. Sí. Ahí está, miren, amigos. Perfectamente. Perfecto. Muy bien. Miren, muchachos, cómo está quedando este dorado. Uy, uy, uy. Uh, 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 uh. Pero delicioso. Y ya está listo. bueno muchachos terminó el frito vamos a empezar a comer vamos a bendecir los alimentos que es lo más importante hicimos la tortilla así frita también para que nos quede bien crujiente y miren nomás eso así que damos gracias a nuestro creador por los alimentos que nos concedió en este día agradecemos siempre por la bendición que nos da de tener esta comida bendísela y amén bueno muchachos empezar a probar que tal está Osma? que truene viejo que truene vamos a probar esta tortilla hombre viejo que rico sobre la tortilla es del tepermechín que desagorbo vamos a darle vuelta a las últimas tortillas no hombre muchachos esto si está rico vamos a comer esta mamarrita ay perdón no comemos no no comemos el que hay con hambre vamos a la canja a la tortillas no 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 tengo palabras mira si tiene sabor a coche me encanta esk manteca para que escuchen como esta la tortilla que tal esta? crujiente mira que deleite viejo bueno estas son las ultimas tortillas que estoy dorando porque despues con la manteca que sobra del pescado la tortilla dorada si queda exquisita e athletes en el expenditures suelo la tarjeta la tarjeta es la tarjeta es es Chico Deli ¿Yo cuánto de espina le estoy dando a esto? ¿Me he probado la machaca? Dándole un bigotudo Bueno muchachos, hasta la próxima Nos estaremos viendo en el próximo video Así que espero que les haya gustado este Bendiciones a todos Dios los bendiga Se despide Kete, Juanito y Osman también por ahí Hasta la próxima Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video